Soñar lo imposible, soñar, vencer al invicto olivar, sufrir el dolor insufrible, morir por un noble ideal, saber enmendar el error, amar con pureza y bondad, creer en un sueño imposible, con fe una estrella alcanzar, ese es mi amor y lo he de lograr, no importa el esfuerzo, no importa el lugar, saldré a concluir y mi lema será defender la virtud aunque deba el infierno pisar. Olvete, que si logro ser fiel a tan doble ideal, dormirá mi alma en paz al llegar el instante final. Soñar lo imposible, soñar, vencer al invicto olivar, sufrir el dolor insufrible, morir por un noble ideal, saber inventar el error, para amar con el más puro amor, creer en un sueño imposible, con fe una estrella alcanzar, sufrir el dolor insufrible, con fe una estrella alcanzar, cruzar por un mundo mejor, perseguir lo mejor que hay en ti, llevar donde nadie ha llevado, si sonar lo imposible, soñar. Y SO wreak lo imposible, SO belong. Gracias.